¿Acabas de iniciar tu aventura en el juego? ¿Llevas mucho tiempo jugando y no consigues avanzar tu cuenta? ¿Quieres Pokémon legendarios, Pokémon chetados y no los consigues? Ya sea para ti, para un amigo o familiar, en mi página web encontrarás las mejores cuentas de Pokémon GO de la historia. Sí, 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 déjate caer por la descripción del vídeo, visítala y bueno, ya me cuentas. Pues muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? De vuelta aquí una vez más en el canal. Yo soy Daxer y bueno, traigo una nueva manera de poder conseguir caramelos raros. No tienen siendo los candy rare o rare candies, no sé por qué tengo que pronunciar estas cosas así, al final muy penoso. En fin, familia, como os estaba diciendo, en este vídeo os voy a mostrar cómo podéis conseguir a chorros de los caramelos raros. Aquellos que básicamente necesitaríamos sobre todo para poder potenciar nuestros legendarios. O deciros, aquellos Pokémon que básicamente a día de hoy nos encuentre un chorro y medio poderlos capturar, dado que no están spameando. Y básicamente como que los tenemos ahí un poquito apartados. No, ahí tengo este Dragonite, no me aparecen ni Dratini, ni Dragonite, ni nada de esto para poder potenciarlo. A no ser que me lo ponga de compañero a kilómetros y bueno, pues sí, los consiga. Entonces, en esta ocasión, como les estaba diciendo, os voy a enseñar una manera súper, súper, súper sencilla de poder generar caramelos raros. Y bueno, con esto lo voy a hacer con la ayuda de Pogo Quest, una aplicación la cual hace aproximadamente año y medio que traje aquí en el canal. Pero ahora, como os estaba diciendo, antes se basaba en una página web y ahora simplemente pues lo tendríamos más a mano. Es decir, lo tendremos en nuestro dispositivo a un toque. Como estaréis viendo, yo me encuentro en la ciudad de Zaragoza, que para quien quiera venir a estas coordenadas, como siempre, aquí bajo la descripción del vídeo, en el apartado coordenadas de mi página web, encontraréis tanto esta como un chorro y medio más. No obstante, deciros que esta aplicación, la que os voy a mostrar ahora a continuación, también la tendréis en el apartado de descargas de la página, ¿vale? Así que bien, vamos a empezar con el tutorial, que como veréis, pues tiene un chorro y medio de cositas, las cuales os recomiendo que, bueno, que os la descarguéis, lo miréis por vosotros mismos. Realmente merece mucho la pena. Aquí veremos en el primer apartado de que nos aparece un montón y medio de Pokémon, que algunos sí que están spameando, pero otros como que es un poquito más complicado de encontrar con cualquier rara, ¿no? Así que si os falta alguno de estos, pues ya sabéis que clicando encima de ellos, conseguiréis las coordenadas para básicamente irlos a capturar. En el segundo apartado tendríamos para conseguir polvo de estelares, que está muy bien, esto lo podría hacer en otro vídeo si queréis, así que dejádmelo entre comentarios y yo os lo traigo. Pero también, no tiene ningún tipo de complicación, es súper sencillo. Y por otra parte, tendríamos aquí lo que viene siendo cómo conseguir Pokéball, Superball, Ultraball, todo tipo de vallas y los caramelos, que viene siendo lo que vamos a tocar en el día de hoy. Ah, es muy importante, vuelta al juego. Aquí en el apartado del juego, de lo de las misiones de campo, tendríamos que tener una que ponga RAA, mapeo RAA, si no, no nos va a servir esto que os voy a mostrar, ¿vale? Así que es muy importante que la tengáis ahí, así que la guardáis, la dejáis ahí apartadita y seguimos con este tutorial. Como os he dicho, yo me encontraría ahora mismo en la ciudad de Zaragoza, así que, bueno, no, aquí en Zaragoza no, porque como estaremos viendo, al darle al caramelo raro, pues tenemos cómo conseguir un caramelo raro, otro caramelo raro y hay uno que dice tres caramelo raro. Vamos a cambiar la ubicación y voy a poner Nueva York, porque aquí, yo que sé por qué, pero aparecen más. No obstante, tengo que recalcar que si estáis jugando en una zona que no sea la que vais a introducir aquí, tenéis que haber dejado de jugar las dos anteriores horas, ¿vale? Para evitar cualquier tipo de banero. Una vez hecho esto, como os estaba diciendo, seguiremos. Vamos a donde estamos en los caramelos, queremos conseguir un chorro en medio de caramelo raro, así que la tercera opción es la más convincente, ¿no? Que sería realizar tres lanzamientos geniales de bola curva. Lo único que vamos a hacer será marcarla, pulsaremos al lado y le daremos aquí abajo donde dice combinar. Una vez hayamos pulsado en combinar, le daremos a la lopita. Aquí nos van a generar una serie de coordenadas, las cuales, pues están prácticamente una al lado de la otra, ¿vale? Sencillo. Vamos a copiar las primeras coordenadas y las vamos a pegar en nuestro joystick de confianza. En esta ocasión estoy utilizando Hippogo, pero podéis utilizar cualquier otro, ya sea PGSAR o yo qué sé. Pero bueno, que serviría con cualquier tipo de joystick. Así que, lo dicho, nos teletransportamos a la ubicación y aquí simplemente tenemos que dejar que recargue el mapa y nos aparecerá una Pokeparada. Esta Pokeparada va a ser la que nos dé la misión, así que lo único que tenemos que hacer será girarla. Y abrimos que nos dice misión nueva. Si queremos verificarlo, nos vamos a las misiones y veremos que ya a las misiones la tendríamos aquí, ¿no? Que sería básicamente esta, de realizar tres lanzamientos geniales de bola curva. Lo que se des que no se me da bien, es que yo fallo mucho, es que, es que, es que. No importa, porque aquí en los ajustes del joystick Hippogo tendríamos una opción, la cual podemos activar las bolas curvas automáticas y, obviamente, aquí los tiros geniales. Así que lo activamos y tiremos como tiremos. Siempre vamos a hacer un lanzamiento bola curva y tiro genial. Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a hacerlo? No, no. Nos volvemos otra vez aquí a Pokémon Quest y vamos a copiar la segunda coordenada. La copiamos, nos teletransportamos a la ubicación y, básicamente, lo mismo. Giramos la Pokeparada y nos va a dar exactamente la misma misión. Pero, obviamente, tenemos una tercera. Así que, de nuevo a la aplicación, copiamos la tercera coordenada y nos teletransportaríamos a esa ubicación. Aquí es muy importante que tengamos activado el cooldown, dado que, en ocasiones, pues, bueno, las Pokeparadas, las cuales nos están dando estas misiones, pues, se encuentran un poquito alejadas. Yo qué sé, dos minutitos. Así que, activar el cooldown para que veáis aquí en la parte superior izquierda el tiempo de espera antes de girar la Pokeparada. Una vez este finalice, la giramos, nos dará las recompensas por girarla más la misión. ¿Qué hacemos ahora cuando ya las tengamos las tres? Pues, nada, a tirar y tirar y tirar. Es decir, vamos a un Pokémon, vamos a otro, vamos a otro. Que una vez les hayamos lanzado tres Pokeball en total, no es necesario capturarlos. Bueno, aquí en este vídeo sí que estaréis viendo que los capturo, pero, bueno, por eso, ¿no? Porque los capturo y ya. Pero que si se saliera la Pokeball, ya te está contando igual. Simplemente está contando aquí que lances tres tiros geniales. Así que, si tenemos a un Pokémon cabezón, el cual no quiere entrar en la Pokeball, pues, ese mismo Pokémon te está sirviendo para completar este desafío. Así que, familia, aquí lo estáis viendo. Ya tendríamos las recompensas activas, por lo cual, los vamos a canjear. Y si queremos seguir generando estos caramelitos, pues, ya sabéis, nos vamos de nuevo a las coordenadas y a seguir copiando. Así que, nada más que decir, recuerdo, aquí bajo la descripción del vídeo estaría mi página web. Y tanto en el apartado de descargas tendríais lo que viene siendo iPogo, PGShark, incluyendo esta aplicación. Y en el apartado de coordenadas encontraríais las coordenadas de Zaragoza, de Nueva York, bueno, un chorro y medio de ubicaciones, las cuales os recomiendo 100%. Sin más, familia, ahora sí que sí, me lo voy despidiendo. Muchísimas gracias, que acabéis de pasar un futuro día. Yo soy Daxer y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!